Sides es un lugar de amargura y sufrimiento, regentado por un malvado oso que además huele a fresas. ¿Quién? ¿Lotso? Por fuera puede parecer un peluche adorable, pero por dentro es un monstruo. Con risitas. Te lo contará. Daisy. Yo estaba presente el día en que abrieron su caja. Daisy nos quería a todos, pero él era su favorito. Un día salimos en el coche, paramos en una zona de descanso y estuvimos jugando. Después de comer, Daisy se quedó dormidita. Jamás volvimos a verla. Lodso intentó encontrarla. Conseguimos llegar a casa de Daisy. Lo malo fue que ya era tarde. Aquel día se produjo un cambio en Lodso, en sus sentimientos. Nos ha sustituido. Vamos. ¿Sustituido a ti? Nos ha reemplazado a todos. ¿Está claro? ¡Ella ya nos quiere! ¡Nos vamos! Desamparados, olvidados, repudiados. Y encontramos San y San. Pero Lodso... ¡Hola, tijas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. ¡Hola, qué alegría! Yo soy Vanessa y estoy muy feliz porque en este video voy a hacer otro dibujo nuevo. Otro más de la colección Toy Story. Bienvenidos a Sonyside, amigos. Pero en esta ocasión vamos con la 3. ¿En qué momento empezamos a hacer todos los personajes? Empecé a hacer los de la 4, ¿verdad? En esta ocasión vamos a dibujar a Lodso. Me llamo Lodso cariñoso, pero pueden decirme Lodso. Espero que se queden a ver el proceso y que les guste y sus críticas y también me digan si quieren hacer otros personajes. Ya saben que los materiales están aquí abajito en la cajita de información. Vamos a empezar con este proceso de Lodso porque va a tardar un poquito. Está súper padre. Ya saben, ustedes aman a este personaje. Trae su bastón y todo. Está increíble. Vamos a hacer este dibujo. Estos son mis prismacolor. También voy a necesitar los pasteles y necesitamos el violeta rojo oscuro, violeta rojizo, carmín, rosa permanente oscuro y rosa permanente claro, tierra siena, color crema, brown clear, gris y gris azulado. Ya saben que estos son mis pasteles. También ocupo el color blanco y el negro puros. Un lápiz HB, compás, borrador, regla y también un cuerno para dibujar en míos de 130. Y pues nada, ya saben que vamos a empezar haciendo un círculo en el centro de nuestra hoja para empezar a dibujar los ojitos y todas las características, también las cejas. Los ojos miden como 2 centímetros y medio. Y pues obviamente nos ayudamos de la regla para poder irnos un poquito derechos, pueden hacer unas líneas rectas. Y también los círculos son muy importantes para poder dibujar toda la carita, las manos, es súper pachoncito, no hay tanto problema de que nos quede súper perfecto. Ya saben ustedes que nuestras formas básicas son los círculos, nos vamos a ayudar mucho para hacer también la pancita y las patitas son regordetas también. Y en su mano trae el bastón, algo así me quedó el boceto y voy a empezar a aplicar el color, ya saben utilizo gris y gris expreso en los ojos, en la cuenca blanca, un poquito de tierra siena, café, en la pupila y tantito amarillo. Y también estoy utilizando el negro y el blanco como en el punto de luz difuminado, un poquito de color crema vamos a utilizar en este personaje junto con el color mora. También podemos combinar el color violeta y los vamos a mezclar entre sí, también con el negro vamos a hacer sombras de pelaje por ahí y en esas partes de las orejitas con un poquito de color crema y café broncler y el color principal, el que es la estrella en este personaje es el violeta rojizo que yo creo que era el que más se le acercaba a la tonalidad del lotso y ya saben si van a hacer pelitos más claritos pueden utilizar el rosado claro, también el carmín, los podemos mezclar y hacer muchos pelajes y ahí texturilla. Aquí estoy mezclando el color crema broncler, voy a utilizar los grises, voy a mezclar súper bien, también podemos hacer ahí una textura de cabellitos, pero este pelito es más pegadito, no sé, es como ya viejito. ¿Saben cómo? Cuando un peluche ya es viejito y el pelito como que ya se encogió, está muy pegadito y la textura es un poco diferente a los demás peluches que tienen el pelaje más largo, también puse un poco de negro en la boquita y también el mismo color de violeta rojizo en la lengua. Voy a utilizar el negro para la nariz que es súper grande y el violeta rojizo otra vez porque la nariz es como de terciopelo y tiene unos brillos del mismo color del lotso pero con las sombras del color negro. Más bien el color negro por todos lados en la nariz y esos pequeños destellos como de terciopelo con el violeta rojizo y aquí un poco de sombra también para utilizar esas sombras vamos a mezclar el violeta y el negro y por acá otra vez el violeta rojizo podemos utilizar también el rojo claro para llegarle más al tono del color del lotso y también unos pelitos por aquí con el gris y el rosa claro otra vez color crema gris bronclair café y también el rojo también aquí el negro en la sombra y también el gris y otra vez violeta rojizo y rosa claro para hacer más pelitos y más textura igual en la pancita con el color beige el color crema el blanco no nos puede faltar aquí y también los grises y el bronclair hacer muchísimos pelajes aquí también y ustedes ya saben esa textura que nos gusta hacer aquí mucho con el blanco me ayuda también para algunos pelitos más extremos otra vez rojo y violeta rojizo juntos con el gris y el negro y después vamos a poner muchos pelitos y textura con esos mismos tonos de rosa y mientras más claritos sean los pelitos utilizamos un rosa más claro obviamente ya saben que mi intención no es hacerle las cosas más realistas de la vida yo lo que quiero es parecerme a la animación y pues también con un toque de esa pincelada y ese trazo porque todavía no soy la perfección yo del realismo entonces ustedes en mis dibujos siempre van a ver esos pincelazos por ahí y algunos detalles con el lápiz y vamos a seguir rellenando toda la pancita de nuestro personaje que está súper bonita y bien pachoncita necesitamos muchos pelitos en todos lados sombras y luces el color violeta rojizo que es el más importante y el que todo vamos a rellenar por todos lados el gris en las sombras el negro también rosa claro no se les olvide el carmín también lo pueden utilizar los rosas más claritos que ustedes puedan conseguir en los pelitos más con el reflejo de la luz ya me estoy trabando otra vez y algo así vamos a hacer con todo el cuerpo de nuestro personaje vamos poco a poco rellenando también las patitas que son muy gorditas también los brazos ya saben la carita y todo vamos poco a poco con los pelajes también pueden utilizar un poco de rojo y rojo carmín y hacer muchísimos detalles de pelitos ya siempre se los repito yo sé y algo así me quedó una de las patitas la otra también la voy a rellenar con el rojo y el violeta rojizo el gris en algunas sombras los deditos también que tiene aquí remarcados más pelaje con los prismacolor también nos podemos ayudar por aquí puse un poquito de negro porque sentí que le faltaba sombra y aquí con el violeta rojizo algunos pelitos y también el rosa claro y algo así se va viendo mi personaje a mí me encantó cómo se ve de verdad que tiene ese toque que ya saben que es el mío y pues obviamente el bastón con el ocre oro también el café broncler y ahí algunos detallitos como de madera y pues la sombra y la luz tierra siena por acá con un poco de rojo y negro de sombra también y algunos detalles como de madera y pues ya saben ustedes que este dibujo es de Toy Story 3 entonces el fondo lo rellené con el color negro así nada más hacemos algunos manchones y difuminamos muy bien con nuestro edito sin pasarnos porque este color es súper peligroso ya se los había dicho y pues traté de hacerlo más o menos parecido al de Buttercup porque tiene el mismo fondo y ya saben son de la misma película entonces me encanta cómo se ve el resultado y pues al final con algunos detallitos que nos falten de pelitos en la parte de las esquinas donde el negro manchó todo donde existan algunos errores y listo espero que les haya gustado este dibujo de Lotso no me gustan tus pinturas me dan miedo en los comentarios qué opinan si lo van a hacer y si lo hacen me manden sus fotos ya saben que aquí les dejo mis redes sociales también en la cajita de información me ayudan mucho si se suscriben le pican a la campanita para que seamos más artistas y no me dejen aquí sola subiendo los dibujos de Toy Story Marvel, Funkos la vida secreta tus mascotas todos somos rechazados nos abandonaron donaron vendieron regalaron o simplemente nos desecharon y todo lo que vamos a seguir haciendo nuevas películas que vienen de Disney live action también me encantan voy a decirles lo que más me gusta saben que me ayudan mucho suscribiéndose y compartiendo este video por favor con sus amigos por favor ayúdenme a muchos les mando besitos en sus cajitos o en sus pupis y nos vemos en el siguiente video les mando un saludo a Fernando Muñoz Benjamín Rodríguez y su sobrina Frida Ernesto Sepúlveda Fernando Mauricio Uriel Ortega David Cruz Daniel Cardoso Fernando Mauricio Maches Art Inés Moreno Christopher Cruz Coala Chanta Robin 24 Benjamín Rodríguez Gabriel Pérez Josefina Escareño Kamikaze 20 Ali Pollito Don Crack Aldira De Oliveira Natalia Morales Jesús Mesa Ángel Roberto Velázquez Amanda Piaza Morena Romero El Cabalería Qt Harrel 23 Karla Jonquitos Nayla Fernando Mauricio Karen Arely Vega Cortés Nazaret Jessica Juárez Ángel Santoyo Emilia Andrea Diayan Cárdenas Lizeth Cadena Ángelo Gómez Sofía Kawai Lémi Kauai Los amo mucho Gracias por ver mis videos y pues ya saben que me ayudan si se suscriben y comenten para que les manden saludos Ya me voy Y ya nada Adiós Cámara Rolando Notso Escena 4 Toma 1 Pero no se angustien Haber sido donado será lo mejor que les haya pasado a todos Corte, corte ¿Algo aquí huele a frutillas? No sé de qué estás hablando ¿Algo aquí huele a frutillas?